Muy buenos días y hola a todo YouTube Y bienvenidos a otra gran compra en este canal de Alicia Cuenta Típico, acabo de encender la cámara y se ha puesto... No sé si escucharéis una cortadora de fondo Pero mira, ya es lo que es Que con el fresquito que hace nos vamos a perder Más hace un calor aquí en el sur, que no sabéis Bueno, como en muchos sitios En verano suelo hacer la compra en Carrefour Porque hay mucha gente de vacaciones En los supermercados donde yo suelo ir Y como me lo traen gratis Además, en la última compra tuve un pequeño problema Siempre me pasa algo con las compras de Carrefour Pero he de decir que tienen un servicio al cliente de 10 Es que tú llamas y te resuelven todo Y encima siempre te dan de más Porque de hecho yo he vuelto a hacer la compra en el Carrefour esta vez Porque me dieron un cheque de 10 euros Por las molestias ocasionadas en la última compra Ha sido un poco caótico porque esta vez ha sido una compra muy grande Porque he aprovechado el 3x2 Y como te lo dejan en la puerta Lo tienes que vaciar tú Las cosas pesan Mientras que ya he puesto en marcha a la trupe Para que me ayudara era un poquito caótico Tenerlo en cuenta que ahora lo van dejando en la puerta Tienes que ir tú sacando las cajas Por lo menos ha sido así en mi caso Y empezamos Voy a empezar con los frescos O iré poniendo los precios Porque no sé A mí me suena que hay menos cosas Pero como podéis ver A mí me han entregado este papel Que no pone precio ninguno Que ya me pasó la otra vez Vi que me habían cobrado todo Así que luego lo miraré en el ordenador Y os iré sacando los precios de ahí Para que vosotros lo sepáis Ya os digo La compra del 3x2 Muy bien Me han pasado cosas Que ya las he visto en las cajas Y digo ¿Esto qué es? Dios mío Es lo que tiene A lo mejor no estás pendiente No sabes las cosas Pensarlo Y la culpa ha sido mía Porque en este caso Creo que no me he fijado bien El 3x2 también tiene la cuestión De que hay cosas Que no te hacen falta 3 Pero te sirven de almacén Con lo cual gastas más Yo pensaba gastar 100 Y han sido casi 300 También os digo Ahora mismo somos 4 en casa Y 2 de ellos comen por 4 O sea que Yogurt básico de sabores Salami extra ¿Veis que hay 3? Pues os pondré el precio Que sale la unidad Una vez dividido Entre los 3 Porque esto es 3x2 Así que os pongo el precio Que yo lo he pagado realmente A cuánto me ha salido cada pack Yo compro siempre en Mercadona Una pasta fresca Que se llama Que es de girasoles Y está riquísima El otro día en el supermercado Jamón probé otra No llega a ser tan tan buena Pero no está mal Entonces esta vez he visto Que en Carrefour tenían este Y ya os contaré Cómo está Taquitos de jamón De los pequeñitos Ya veis que hay 3 Todo esto es para los bocados De los míos Queso tierno Queso semicurado Queso golden Lo he dicho muy rápido ¿Veis que hay 3 Y esto es el queso que toma mi quilla Bueno es que este queso solamente lo uso para dar la pastilla a mi perra que es como mejor se las toma, su medicación otro de 4 quesos mira esto yo no sé si estaba de oferta porque no me sale 3, 1, 2 3, 4, 5 y 3, 8 ah, estaría de oferta, sería algo que estaría de oferta, la salchicha Frankfurt mozzarella que estaba a muy buen precio, no sé si era oferta pero estaba a muy buen precio la verdad, queso parmigiano este me gusta a mí para la pasta y las pizzas mira, estaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estaba en la oferta también del 3x2 estas pizzas normalmente en el supermercado de casa las encuentro a 1,90 pero como estaba en la oferta del 3x2 pues aproveché y las pillé aquí os dejaré el precio de la unidad si varía un céntimo o dos os pongo una media de la unidad a lo que salen comprándolas así ah, eso, que os pongo aquí delante del frigo para enseñaros que me faltaba mirad, que esto no había guardado pota esto ha sido es que esto es mejor saber el precio del kilo a 4,77 tiras de pota a mí me gusta muchísimo a la plancha y había una receta en el canal que os la pondré por aquí o por aquí que está fácil y rica rica y vamos con los congelados los congelados han sido algo de prefrito finge de esto de pollo o como se llame, finge finge lasaña la cocinera que yo creo que estaba de oferta a ver después es que yo cuando edito el vídeo es cuando me fijo en los precios y encima han hecho bien las cosas una terrina de helado de vainilla y más camia de esta mirad, 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 mirad yo no, yo no unos mini sándwiches de estos de aquí del Carrefour porque sabéis que Sergio no aguanta los palos ah, otra lasaña tú ves, es que a lo mejor era la oferta de 3x2 y me la han metido diferentes porque esta es más grande luego lo vemos una bolsa de bolsitas de arroz individuales que me vienen muy bien para cuando yo no estoy por la noche para acompañar cualquier comida una bolsita de salpicón de marisco que te lo pones tú nada más los aliñas los saca, los aliñas esto está tiquísimo o una ensaladita ahora de verano unas croquetas de pollo de las básicas una bolsa de patatas de 2 kilos y medio de patatas de estas frescitas normales que no las voy a sacar esta mañana he limpiado yo todos mis frigoríficos y congelados unos zanjacobos y gambas ya se está quejando gambas que hoy por ejemplo hice unos espaguetis con sus gambitas con su poquito de picantón que pica como si fuera a hacer las gambas al ping ping con su ajito y tal y después se lo pones a la pasta y está buenísimo y ahora voy a ver lo que queda por aquí que tengo aquí a uno de mis ayudantes colocando la leche que de leche ya os adelanto que han sido 30 litros de leche de esta entera porque mis hijos hacen mucho deporte y comen mucho ya habéis visto bocata y muchas cosas de esas los fritos que después me siguen diciendo ay que mal te comes a tu hijo que lo estás envenenando son 4 bolsas de precocinado para una noche que esta compra es para un mes hoy siempre justificándose una señor no hemos venido para aquí para el salón y os voy enseñando y así luego ya se va limpiando todo porque con esto que tenemos encima hay que limpiarlo yo creo que tenéis aquí buena luz no hace falta ni foco ya sabéis que este antes vivía en una casa y parecía que el jardinero me tenía la mano cogida cuando hacía directo cuando grababa ahora aquí pasa igual yo este ángulo no puedo con la vida este tampoco a ver me niego a sentarme en la cama del perro así que con este ángulo nos apañamos empezamos con esta caja de cosméticos estas toallitas de bebé las he cogido porque una de mis perritas tiene ahora problemas y tengo que limpiarle las patitas muy a menudo también las uso cuando vienen de la calle para la que puede salir para limpiarle las patas estas van a la basura estas son normales de las del UVC y papel higiénico que estuve mirando y creo que salía este más barato porque estaba de oferta y este este es de los que pesa este es de los que pesa que son porque mirad cuánto sale el rollo pero mirad también los metros que tiene el rollo mirad aquí tenemos un 3x2 estuve mirando esta crema porque me va muy bien yo tengo la piel seca se me estaba acabando la que yo tenía la que yo tenía la había apagado en primor creo que a 3,99 pero quizás hace un año esta salía más cara quiero recordar pero al tener la oferta vosotros estaréis viendo el precio que la he pagado es muy buena y esto es lo mismo el agua micelar porque escucha que me dijo una chica de estas que tienen un canal de belleza me dijo una cosa que yo no sabía yo utilizo el bifásico el bifásico de ojos y labios de mercadona me dijo que eso podía dejar el poro cerrado que luego me pasara agua micelar o que me limpiase la cara entonces encontré esta que tiene una pinta de buena estupenda que es un agua micelar también bifásica pero ya es agua micelar no es como lo otro es profesional o sea salía carita pero había la oferta del 3x2 así que os pongo el precio de cuánto me ha salido la unidad patolaño ¿veis lo que os digo? a mi por ejemplo con un bote de estos uno de estos que tiene 400 con esto tengo yo para 2 meses porque el de 200 me dura un mes al comprar 3 es más la compra pero bueno ya lo tiene de almacenado aquí con esto me lleva una decepción estaba de oferta el 3x2 de este aceite pero vamos yo me creía que era un aceite normal del que tenemos todos del aceite normal de baño y ahora mira el aceite que era que tiene 100 escucha tú no me he dado cuenta claro en la foto tú te lo crees y no me he fijado lo que traía de cantidad y al final esto es una de las cosas que digo pues vaya churro porque no sé cuánto he pagado por cada botecito de estos de 100 esto es un aceite para después de la ducha bastoncitos los bastoncitos de compré esta bolsa y relleno las cajitas que tengo estas las uso mucho a lo mejor cuando me estoy maquillando para cualquier cosita de esta y para limpiar el oído por fuera y también estaba de oferta en el 3x2 las toallitas estas que son de lo mismo que llevan también agua de esta micelar bueno lo podéis ver agua micelar o como se llame lo estáis viendo pues como estaban de oferta digo mira pues también cojo porque muchas veces voy a lo rápido y utilizo toallitas eso es lo de cosmética ahora vamos con patatas de estas tengo dos bolsas estas le gustan mucho y siempre lo tenemos añadido en la lista del Carrefour al igual que esta son las dos únicas bolsas de patatas que vienen macarrones un kilo de los normales mermelada de 650 porque estas las utilizan para desayunar y para merendar con la manteca de cacahuete la manteca de cacahuete y el pan le ponen la mermelada y les gusta mucho y ahora viene aquí mi problema con el atún yo quería comprar latas de atún de estas normales de Carrefour estaba agotado entonces vi que había una oferta que salía económica de tres veo que hay tres de estas pero mirad no sé a cuánto me ha salido cada latita de estas tengo tres de estas y una de estas peso escurrido 260 y las otras de peso escurrido son 600 hay que ha faltado diseñar aquí de mis niñas que le compré dos huesecitos de estos y estos que son tipo para de los dientes que se los doy yo de premio cuando le pongo las pipetas cuando las baño cuando le corto las uñas caldo de pescado de estas hay cuatro la utilizo ahora para hacer fideuá para hacer paella de pescado vino blanco para cocinar mira de 650 estaba la oferta del 3x2 tengo 3 dos de tomate frito triturado extra para hacer los sofritos para los guisos papel de cocina como sabía que este era el barato y que es tan finucho veis lo que os digo de estos he cogido dos y un pack no sé si estaba de oferta esta era la más barata que había es un pack de botellines por si viene gente o algo yo que sé por ofrecer un botellín bueno aunque ahora con esto poca gente viene solo los conocidos pero por tener siempre dos o tres nachos con salsa de queso creo que esto estaba muy barato o de oferta esto lo quieren ellos pero utilizan como se hacen como pizetas y todo eso y esta era la que estaba dando oferta ocho torquitas de trigo y hay tres paquetes empezamos con los frutos secos bueno compré estos y luego bajé a la tienda del barrio y la tienda del barrio y los venden a granel y creo que sale más barato a la hora de comprar frutos secos mirad también siempre el precio del kilo estos son cacahuete y avellana anarcando ¿cómo se llama hija? ya se está riendo mi hija de mí ¿cómo se llama? anacardos ya lo ya lo yo es que rebautizo las cosas ¿no lo sabes? es lo que he dicho bueno esto esto lo he cogido para mí un coste de fruta seca tropical y ahora que está aquí también mi niña mi hija también bueno mi niña mi niña que tiene 25 años va a cumplir también le gusta esto es fruta fruta seca cacahuete cóster crudo esto tiene pipa de calabaza pipas normales nuez y las pasas que no le gustan para mí y esto sin sal añadida cóster de frutos secos otro cóster si es que comen mucho de esto tened en cuenta que esto ya se va racionando para tolmer aceituna rellena de anchoa estaban de oferta tres latas por tres latas por tres latas o sea que tengo una, dos, tres tres por tres nueve latas tengo nueve latas de aceituna rellena y el precio es el del pack de tres y cinco kilos de papas que con las aceitunas las papas y todo eso está haciendo ensaladita rusa cebolla frita que se la comen en las hamburguesas y eso y yo al final de todo esto no como nada que os he enseñado yo de todo esto ahora mismo que es para mí la crema y el y la fruta deshidratada ah y esto las hojas yo tomo soja soja calcio y hay seis siete ocho nueve nueve os lo digo así la cantidad para que después hagáis una idea del precio arroz del normal del básico un chocolate negro cacao pues son dos kilos son dos kilos y me quedará del mes pasado creo que queda como media o un poquito menos por eso volví a comprar otra vez y una garrafa de aceite de girasol de cinco litros todavía tengo la del mes pasado que era la de oliva que nos falta por aquí uy aquí hay más cosas de cosmética vamos a cambiarnos de sitio oxígeno activo os tengo que decir que a mí normalmente me encanta el olor del oxígeno activo pero este del carrefour huele más rico todavía no sé me gusta mucho le guía para el baño de estas de pato y este frega solo de limón lo cogí porque estaba realmente barato no me hacía falta tenía todavía pero es que estaba muy económico no es que huela tampoco que sea una cosa que tú dices uuuh que bien huele no tampoco huele mal pero es que estaba muy barato oh dios madre mía mira el oral b la pasta de dientes estaba de oferta el 3x2 pero es que tú miras es que son paquetes dobles madre mía pues mirad lo que me ha salido cada paquete doble porque de estos paquetes tengo 3 vamos a tener pasta de dientes para un año los cleaners también hay 3 desatascados que siempre va bien para echarle un poquito a las bañeras de los pelillos y eso tú ya sabes una lejía de 5 litros que utilizo para la terraza pero no sé yo si está muy líquida o espesa ya os contaré estaba muy bien de precio y para fregar los platos este que es para fregar los platos de mano ultra desengrasante y este es de 1 litro 300 y sal para lavavajillas que más que falta pan de hamburguesa hay unas galletas cookies que contenta estoy porque he comprado un bote de Ikea para meter galletas y como ya no comen tantas galletas los tenía vacío he comprado las galletas para el bote fideos estos son bolsas de kilo todas una bolsa de ya ves tú que compré una bolsa la compra pasada y todavía están ahí quedan por lo menos 4 o 5 es que ya comen muy poca cosa de estas pan bimbo mira les gustan más estas galletas ¿sabes por qué? porque se hacen batidos con estas galletas las que emitan a laureo chocolate para el chico que hay que comer chocolate 6 litros de cerveza de esta para cocinar está aquí pero pesa mucho y no la voy a levantar y yo creo que esto ya está yo digo que a mí me parece poco y ahora hay un libro yo cada compra de Carrefour me encuentro con una sorpresa esto o me la han puesto de regalo o se la ha caído al hombre yo que sé Marvel que hermosa eres pero yo ya tengo este de Marvel que este de mi amigo Dani pues no sé un misterio sin resolver todo puede ser que cuando yo vea ahora la lista que supongo que la factura estará online que ponga libro de Marvel 20 euros pues bueno esta ha sido la compra no sé qué os parecerá no sé lo que me parecerá a mí porque todavía no he visto el precio lo que sí os digo que solo a ver me he llevado la culpa ha sido mía porque tengo que estar más pendiente de los botes si ha habido algún error ya os lo comunicaré como lo hice en el otro pero vamos estoy tranquila porque el servicio de atención al cliente es muy bueno nada más de leche ya habéis visto que son 30 litros es mucho gasto a esta compra por supuesto hay que añadir en las carnes que las compramos en la carnicería cosas que sabéis que siempre del mercado unas son muy específicas y con esto ya echamos el mes vosotros con cuánto lo echáis porque a esto hay que sumarle pues siempre al final son 100 euros más de entre carnes y otras cosas que compras pues bueno familias lo dejamos aquí nos vemos en una próxima compra no me esperéis una próxima compra que si no vais a tener que esperar mucho nos vemos en un próximo vídeo para no perderoslo ya sabéis activar la campanita hay vídeos hay compras hay opinión hay de todo en este canal por aquí en la pantalla final os voy a dejar un vídeo de alguna recetita de estas hechas con la compra que tengo aquí y el último de ayer por si os lo perdiste mil besos de familia chao chao y y corto Chau.